Baila Baila, 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 baila Estrellita villi La reina y la cuya Y la baila Y la gorda Y la baila Y la toca El mero chingón De las exclusivas Allá Y sus rotejas Tejano Tejano solidero Baila, baila Baila, baila, baila Baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video. 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 No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.